Tras la muerte de su padre, Marta, quien padece esquizofrenia, dejó de tener acceso a la seguridad social que le correspondía. Mi hermana, que sufre de esquizofrenia, no hemos podido arreglar sus papeles en el Issste. Tratamos de meter la documentación, ya que mi padre el 3 de enero había fallecido, para que se le concediera a ella la pensión y su atención médica. Después de luchar por hacer válida la transferencia de derechos, Alma Romero Escobar, hermana de Marta, asegura que el médico que les procesó la solicitud actuó de mala fe. Con dolo, no puso una palabra, una simple palabra no la puso, que era permanente, que su incapacidad era permanente. Doña Alma expone que ante la ineficiencia del Issste, la situación económica de la familia no les permite costear un servicio médico privado. Pedimos la ayuda para que nos orienten, nos digan qué podemos hacer para que a mi hermana se le realice ese trámite y ella pueda tener su atención médica, porque es muy necesario, puesto que su medicamento de ella es controlado. Alma pide ayuda para que Marta pueda continuar con su demandante tratamiento.